Gran conversatorio por nuestra ciudad. Con los bugueños que quieren representar al municipio a nivel nacional, Francinez Cano Ramírez y Ovidio Arango Esguerra. Pensando en el futuro de Buga. Conversatorio por nuestra ciudad. Jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Radioteatro de Voces de Occidente. Transmisión por CNC Canal 24 de Cable Unión de Occidente y en los 860 de Voces de Occidente de RCN.